ok este es el vídeo número 397 del curso de proyectos de software seguimos adelante estamos tratando de importar datos en el vídeo anterior modificamos el archivo de parqueo para que únicamente incluya hay de vehículos existentes el 89 el 10 y el 11 y sabemos que es así porque en la tabla vehículo existen esos vehículos con id 8 9 10 y 11 a continuación entonces hacemos la inserción de datos en la tabla parqueo ahora sí entonces file import table from cxv file parqueo de hoy 19 quitemos este nombre ahora sí guardamos nos vamos hasta la página esto ya lo podemos cerrar refrescamos seleccionar sede ahí está sigue transcurriendo el tiempo el resto de registros ya no existe en entonces el trabajo que viene consiste en agregar en el tipo de tarifa y el valor esas dos columnas obtengamos él nos dirigimos a la tabla al archivo esto lo voy a cerrar y ya no lo necesitamos perfecto entonces nos vamos aquí a roads esto nos da la informa esto es para parqueos activos necesitamos obtener la tarifa el tipo de vehículo tipo puede ser aquí tarifa vehículo tipo obtenemos la tarifa tarifa porque quedó así entonces nos vamos al vehículo tipo le dimos la tarifa ok creo que quedaría de esta manera pero sería necesario el id de la tarifa no es que no es así tarifa tenemos que ir por vehículo tipo y aquí sencillamente sería id de la tarifa nos interesa obtener voy a ir hasta el modelo el nombre del tipo de vehículo que ya está necesitamos obtener la tarifa el nombre el id el nombre y el costo id nombre sería así y nos faltaría el costo aquí es dos puntos a ver control R seleccionamos la sede y ahí hay un problema veamos el servidor veamos el servidor dice que vehículo tipo no tiene el atributo tarifa tarifa ahí por lo menos ya aparecieron los datos mostremos en pantalla eco parqueos que se muestre parqueos quiero saber como viene la información de la tarifa control R seleccionar sede ok aquí está vehículo vehículo tarifa vehículo tarifa aquí está tarifa por minuto y también el costo trae todos esos datos ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok... Y en la tabla... Timer, módulo, fecha entrada, sería aquí Tarifa, formemos esta cadena, tarifa, entre paréntesis Aquí colocamos parqueo, punto tarifa, punto costo Y aquí sería punto nombre Y en otra indicamos total, por ahora dejemos el valor mil, un placeholder Perfecto Vayamos aquí a la tabla, control R, seleccionar sede Hay un problema, dice que no puede leer nombre Ok, es que nos vamos por vehículo Parqueo, punto vehículo, así Ahora si aparece la tarifa por minuto Es decir que es tarifa por minuto, ese es el valor del minuto Y este es el total que por ahora está fijo Este valor tiene que ir cambiando de forma dinámica según el tiempo que hay aquí Y según la tarifa Si es por minuto, pues el cálculo se hace por minutos acumulados Esa tarea ya la empezaremos a realizar en el siguiente video Por ahora dejamos así Subimos los cambios al repositorio Columnas para la tarifa y el total Apagar Adiós Subimos los cambios